Tal como estaba previsto, este jueves, en una ceremonia llevada a cabo en las instalaciones del Auditorio Luisa Parizo del Museo del Béisbol, ubicado en el Centro San Vil, Valencia, fueron exaltados al Salón de la Fama del Béisbol Venezolano dos nuevos integrantes. Se trata del primer jonronero de la pelota nacional, el fallecido Dalmiro Finol, representado por su viuda Cira de Finol y su hijo Dalmiro Finol, y el actual manager campeón de los navegantes del Magallanes, Luis Ojo. Finol, nacido en Barrancas, municipio de Santa Rita, dejó en sus números 11 campañas, 296 carreras empujadas, además de integrar el equipo campeón mundial de 1941 en Cuba. Por su parte, el petareño Luis Ojo logró 5 títulos de bateo, un premio al novato del año, dos premios al jugador más valioso, y es uno de los 6 peloteros con más de 1000 hits en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. En las grandes ligas, Ojo consiguió 4 anillos de serie mundial. Estoy contento, orgulloso, emocionado de haber nacido en esta tierra, que me dio la oportunidad de ser un pelotero profesional. Como lo dije en el acto, agradecí a muchas personas, personas como Domingo Carrasquil, Cardenales El Ara, que fue el equipo que me dio la oportunidad de ser un pelotero profesional, y por supuesto, Robert Pérez, Giovanni Carrara, gente que de una manera u otra tuvo un impacto positivo en mi carrera, al igual que Omar Malavé, y se me escapa mucha gente, y tengo que darle gracias a Dios por ello. Creo que mis familias fueron fundamentales para el desarrollo como ser humano, sobre todo, y bueno, es un día muy grande para nosotros. Hay muchos éxitos en la carrera de Luis Ojo, actualmente como manager, incluso un título en la última temporada luego profesional, pero ¿qué falta para esa vitrina de éxito? Falta mucho, falta mucho, ¿no? Cuando tú estás en el ambiente, tienes que seguir trabajando para que se logren las cosas. Esto es un libro abierto, y mientras tú estés ahí, bueno, muchas cosas positivas pueden pasar. Yo creo que lo mejor de Luis Ojo está por venir. Soy una persona que sigue trabajando, tratando de mejorar, para bueno, darle satisfacción a toda la fanática venezolana. Un día antes dijiste que te ibas a contener de llorar, y ibas a controlar eso, pero de una manera, hoy, en el acto, demasiado emotiva y difícil, ¿no?, en ese tipo de situaciones? Es muy difícil, es muy difícil, porque bueno, cuando tienes seres que no están contigo, como son mi padre, mi madre y mi hermano mayor, definitivamente es muy difícil. Cuando tú lo nombra, bueno, definitivamente las lágrimas salen como automáticas, ¿no?, pero yo sabía que no me iba a contener, traté de como darme ánimo a mí mismo de no hacerlo, pero mi familia, la que ha sido muy importante para mí, y bueno, y es por eso que el llanto siempre va a estar ahí. Desde Valencia, para su noticiero meridiano, les reportó Raúl Díaz Millán.